Nosotros hemos venido exigiendo que efectivamente la infraestructura esté en óptimas condiciones. El año pasado hicimos varias visitas de inspección para mirar el estado como tal. Hicimos estos requerimientos, los requerimientos se han venido cumpliendo. Por ejemplo, tener la fachada bien puntada, con el aire acondicionado funcionando. En estos días estamos realizando otras visitas de inspección para mirar los avances y las deficiencias. Y la próxima semana estaremos acá con una audiencia que se ha suscitado frente a las nuevas obras que se podrán realizar a futuro en este aeropuerto.